Fui a tocar a un lugar, toqué, para mí estuvo bien y después el dueño me dijo Laila, la próxima, hacete más covers. Entonces, bueno, nada. Después le mandé un mensaje, no me contestó más y surgió esta canción. No la busquen porque no está en ningún lado, estarán cuando saquen mi próximo disco que se va a llamar Catarsis. Las lugares donde quiero tocar no me contestan. Y ahora ustedes contestan. Los lugares donde quiero tocar no me contestan. No me contestan. Los lugares donde quiero tocar no me contestan. No me contestan. No sé si es que no muevo gente o es que mi música es muy deprimente. No sé si es que no llevo gente o es que no tengo suerte. El dueño del bar solo quiere vender mucha birra. Mis pocos amigos son pobres. Y el dueño del bar solo quiere vender más, 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 birra. Mis buenos amigos lo saben. Los vasos no, no se van a llevar. No se van a llevar. Los lugares donde quiero tocar no me contestan. No sé si es que no muevo gente o es que mi música es muy deprimente. No sé si es que no llevo gente o es que no tengo suerte. O me conformo y me armo una bandita de cover. Siempre los mismos temas. Tu tía Marta seguro los va a bailar. Ella va a salvar mi ego. Los lugares donde quiero tocar no me contestan. No me contestan. Los lugares donde quiero tocar no me contestan. Los lugares donde quiero tocar no me contestan. B, por Sch sowie, entre las ma crackers. Esfín 떄. força dobb. Los lugares donde quiero tocar no me contestan.